Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordialidad. Bienvenidas. Estamos dándole seguimiento a este tema que es un tanto polémico, un tanto fuerte. Toca intereses personales por ahí muy complicados. Grupos de poder que están haciendo su gran negocio a costa de la gente. Vamos a comentar una vez más este tema y vamos a darle un poquito de seguimiento precisamente al tema de las enfermeras. Pero bueno, quienes todavía no son suscriptores, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida, sobre todo si es la primera vez que ven esta cápsula. Los invito a que conozcan más de este canal. Estamos abordando más de 500 temas diferentes a lo largo de más de 800 cápsulas que ya se han subido en este canal. Entonces, pues bueno, los invito a que conozcan este canal. Se llama Cápsulas Universitarias con Luis. Me encuentran en los buscadores de YouTube, de Google o el de su preferencia. O bien ahí arribita en su navegador en donde dice youtube.com. Le agregan la diagonal y escriben Cápsulas Universitarias con Luis. Todo de corrido y sin espacios. Y pues ya están aquí en el home, en donde van a encontrar los 500 temas que les estoy mencionando. Y en el extremo superior derecho van a encontrar precisamente los links a otras redes sociales que ya se están incorporando a este canal y que bueno, pues ya están recibiendo sus suscripciones y sus comentarios a Twitter, a Instagram, a Facebook. Entonces, pues bueno, le doy la mejor bienvenida ahí también. Y bueno, aparece el link a Paypal. Entonces, para quien guste, pues bueno, ahí Paypal recibe sus aportaciones que son muy valiosas para que este canal pueda seguir adelante ya que hay planes en grande para este canal. Pero bueno, eso será gracias al apoyo de ustedes. Y bueno, si tienen algún problema, alguna dificultad para entrar a este canal, no hay cuidado. Pueden utilizar la dirección electrónica que están usando mis seguidores, que es rápido y directo www.luis.mx y están en este canal. No es una página web por fuera, es aquí mismo, dentro de YouTube. Es una dirección electrónica que los lleva al home de este canal. Entonces, pues bueno, los invito y sin más preámbulo, iniciemos. ¡Gracias! 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 Ya les mencionaba yo cápsulas anteriores y bueno, estamos dándoles seguimiento a estos problemas de negligencia y problemas hospitalarios y bueno, se ha reabierto esta sección hasta hace algunas cápsulas, precisamente en un reportaje que hizo Animal Político y otros reportajes que están por ahí, lo que pasa es que se esconden porque pues obviamente hay muchos intereses involucrados hay grupos que pues son dueños de hospitales, de cadenas de hospitales entonces estas redes hospitalarias pues bueno, tienen muchos intereses involucrados desafortunadamente y ya les comentaba yo a grandes rasgos que bueno, pues desgraciadamente mucha gente cuando llega a estos hospitales con el afán de evitar a los hospitales públicos que tienen la posibilidad de hacer valer un seguro o bien los ahorros que se tienen pues se dirigen a los hospitales privados y ahí tratan de encontrar esa atención médica que muchas veces en los hospitales públicos no se puede pero muchas veces pues no se dan cuenta que en los hospitales mismos tienen esa costumbre de bueno, pues recetar operaciones que no son indispensables yo siempre quiero aclarar esto si efectivamente los médicos a veces presentan los estudios y se ve que hay un problema y que requiere una operación en opinión de los médicos o bien en opinión de cualquier persona aquí la cuestión es que muchas veces se evitan los tratamientos por separado porque es más negocio recetar una operación entonces hay casos en los que no es indispensable operar que probablemente con un tratamiento específico pudiera llegarse a una mejora claro, si el tratamiento lo puede dar el propio hospital o la propia clínica pues bueno, pues prefieren mejor eso porque les va a reeditar más dinero casos como este pues son muy variados es que ocurre como con gente que a veces recién operada llega el médico y le dice ah pues sale usted muy bien pero me gustaría mantenerla en observación bueno, entonces quisiera tenerla por aquí un par de días más y entonces pues así programan las operaciones para determinados días de la semana días hábiles y entonces ya llega al final de la semana hábil y entonces el médico pues muy ingeniosamente pues dice lo quiero tener en observación y resulta que por ahí ya se metió el fin de semana y ya dan de alta al paciente hasta el lunes es muy frecuente y resulta que el médico que quería mantener en observación a la o a el paciente no se vuelve a parar en el hospital este resulta que esto lo mencionan no sé, un jueves por la mañana y entonces pues ya le cobraron al paciente lo del jueves, lo del viernes el médico ya el viernes ya no se presentó quién sabe a dónde se fue algunos empiezan a disculparlo diciendo que fue a un congreso o que fue a un curso o lo que sea hay para que se vea rimbombante y la cuestión es que el médico quién sabe a dónde se fue y el paciente pues ahí está pagando los días de hospital ya se atravesó el fin de semana pues ya no hay nada que hacer y ya hasta el lunes se le dará de alta claro pues el fin de semana también cuenta y también se paga ¿no? entonces así ocurre o luego pues tratan de que el paciente esté en determinadas fechas para que al médico y al hospital le convenga ya sea una intervención por medio de algún procedimiento especial el uso del robot da Vinci por ejemplo que ya les he comentado aquí que hay 10 en el país por cierto este etcétera ¿no? porque luego lo quieren hacer muy exclusivo y como la gente no sabe pues creen que ah es que este es el único aparato que está en el país o uno de los dos o tres del país no, no, no hay 10 da Vinci en el país hasta el momento y parece ser que va a haber más todavía pero bueno pues así son de mañosos en los hospitales y entonces toda esta serie de situaciones de corruptelas pues van permeando y entonces uno ya no sabe a dónde voltear ¿no? entonces este tipo de situaciones yo se les comento para que lo tengan siempre en consideración entonces los que son mis amables suscriptores y bueno los visitantes este que lo tengan siempre en consideración es muy difícil yo creo que en muchas ocasiones no son cosas nuevas para ustedes pero yo creo que siempre hace falta que alguien lo recuerde y si esta cápsula la están viendo estos grupos de poder estos grupos empresariales pues que se den cuenta que la gente no es tonta que la gente sabe y que no estén este haciendo su negocio a costa de la salud de las personas ¿no? entonces yo creo que eso es muy importante que siempre se tenga este en cuenta entonces pues bueno entre todo esto pues surge el tema de las enfermeras ¿no? ¿qué papel juegan en las enfermeras en todo esto? y pues he de decirles que pues forman parte a mi parecer en su mayoría aunque no todas pero sí en su mayoría forman parte de esta situación de explotación en donde se está haciendo negocios en grande pero de eso vamos a platicar a continuación continuamos ¡Gracias! Fíjense que la labor de las enfermeras suele ser de siempre el más pesado el más complicado hay ocasiones en las que hay hospitales en las que tienen las tienen como recepcionistas me tocaba ver en hospitales privados que desafortunadamente pues a veces tienen que seguir órdenes y entonces pues se complica su postura porque al final de cuentas ellas terminan siendo también explotadas y resulta que muchas veces obviamente los dueños no dan la cara y la mayoría de los médicos casi ninguno da la cara entonces a la hora del cobro a la hora de facturar pues quien hace todos esos reportes pues son las enfermeras entonces las enfermeras tienen que reportar hasta la última jeringa hasta la última gasa hasta el último alcohol algodón lo que sea todo absolutamente se cobra y se cobra a precio más alto que el precio público de cualquier farmacia entonces esto se vuelve una situación muy complicada porque si los pacientes no se dan cuenta ya les enjaretaron algo que no consumieron me ha tocado con personas conocidas que desafortunadamente si no se ponen listos les cobran doble las cosas y obviamente pues es muy difícil encontrar un caso en el que algún hospital se haya equivocado a favor del paciente es más bien sin contra entonces si hay un error pues que sea en contra del bolsillo del cliente y más vale pedir disculpas que permiso dicen por ahí un dicho no más vale pedir perdón que permiso entonces pues ahí están estas cuestiones pero a final de cuentas pues las enfermeras pues yo hasta donde he sabido pues siguen teniendo el mismo problema de explotación porque les pagan mal ya les platicaba yo en la cápsula anterior que en muchos hospitales públicos las enfermeras pues aprovechan las habitaciones que no se ocupan que deberían estar ocupadas por pacientes pues tienen que ocupar esos lugares porque no tienen donde pasar la noche tienen que estar dobleteando o tripleteando este medios turnos o turnos completos para efectos pues de tener el dinero suficiente para sus necesidades básicas este suelen ser madres de familia suelen ser personas que tienen a cargo familiares a sus padres abuelos etc y pues de algún lado tiene que salir el dinero ¿no? y este y entonces en todo esto en esta situación en donde no les están pagando correctamente pues vienen este tipo de situaciones entonces pues muchas veces he visto que la gente se molesta con las enfermeras pero bueno muchas veces las enfermeras lo que hacen es seguir instrucciones y fíjense que triste el asunto que aparte de que las mal pagan las tienen ahí de recepcionistas y de estar dando la cara por el hospital para el hospital seguir haciendo de la suya estar sacando el dinerito o el negocio entonces pues bueno ese es el momento de reflexión al que quiero llegar en esta cápsula digo vamos a hacer más cápsulas ahora sí que para quien guste suscribirse pues ahí está el espacio este vamos a seguir hablando de este tema que es este complicado entonces pues muchas veces las enfermeras pues no están de mal humor porque quieren estar de mal humor sino porque desafortunadamente pues están viviendo estas situaciones tan complicadas en donde tienen estas presiones de que hay enfermeras malvadas pues sí, sí las hay las que se roban las medicinas las que se roban equipo médico el que se alcanzan ahí a robar las cosas y luego las andan ahí vendiendo en el mercado negro o luciéndose con los amigos y familiares diciendo que ellos pueden conseguir el medicamento etcétera son detallitos que andan por ahí entonces pero bueno afortunadamente esas son las menos hay buenas enfermeras hay muy buenas enfermeras que tienen una vocación increíble que la verdad no sé cómo le hacen para tener tanta paciencia para tener tanto amor a lo que hacen entonces pues bueno yo creo que también hay que tener esa situación de consideración y de observación hacia las enfermeras dentro de todas estas mafias hospitalarias me parece que las enfermeras quedan como en medio como en la parte del medio del sándwich de toda esta situación y me parece que esa es una de las cosas que hay que observar que estos hospitales que estos grupos se fijen bien y que hagan bien las cosas y que no sean injustos aparte del personal de limpieza de mantenimiento de todas las personas que no se ven pero que son vitales y que gracias a ellos los hospitales subsisten también las enfermeras tienen un papel muy importante pero de eso vamos a seguir platicando más adelante por lo pronto pues bueno los invito a que cualquier duda o pregunta aquí abajo está el espacio nada más les recuerdo que está activado el anti-spammer y ya saben que el anti-spammer vota en los comentarios negativos ahí está en su navegador la dirección youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis o bien directo rápido www.luis.mx y ya están en el home de este canal y les van a aparecer aquí unos recuadros para que le den cliques para que conozcan un poquito más de este canal son cápsulas de este mismo canal y bueno también les aparece por ahí un ojo pulelando pues ahora sí que píquenle al ojo y yo aquí les doy la más cordial y las bienvenidas por lo pronto estamos en contacto píquenle al ojo Gracias por ver el video.